Donde estés hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Se mueves tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Todo este gran amor Solamente con mi vida Ten mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes tu vida Nunca, nunca Te lo pido por favor 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 Amén.